¿Qué pasa chicos? Bienvenidos de nuevo al canal. Y en este rápido y corto video, voy a estar discutiendo cuántas violaciones de contenido puedes tener en TikTok antes de que tu cuenta sea baneada. Y cuando se trata de violaciones de cuenta, todo depende realmente de la violación de cuenta. Pero como regla general, alrededor de 5 o 6 violaciones de contenido, o gente reportando tu contenido resultando en que sea eliminado, de 5 a 6, de esas pueden resultar en que tu cuenta sea baneada. Pero usualmente es un poco más de 5 o 6, puedes tener como 10 o algo así. Y luego descubrir que tu cuenta ha sido baneada. Y puedes hacer alguna investigación por tu cuenta en Google. Si escribes cuántas violaciones de contenido puedes tener en TikTok, dice justo lo que he explicado por lo general de 5 a 6 informes, ya sea de personas que informan de su contenido, o 5 o 6 veces que violó las directrices de la comunidad y tiene sus videos retirados, por lo que siempre quieres seguir las directrices de la comunidad en TikTok, que se puede encontrar con solo Google, directrices de la comunidad en TikTok. En Google puedes seguir todas las directrices de la comunidad y asegúrese de que su, la respuesta corta es alrededor de 5 o 6. Y nunca quieres tener un poco más que eso, porque entonces tu cuenta está en riesgo. Así que espero que esto lo haya explicado. Si lo hice no te olvides de dejar un like a este video y suscribirte para más. Y nos vemos en el próximo video. Cuídate.